Hola que tal, nuevamente bienvenidos a un nuevo video, soy Davis, ya tenía varios meses sin publicar algún video y por motivos de tiempo mi trabajo casi no me lo permite pero esperamos comenzar con una nueva serie de videos y en esta ocasión vamos a ver el recorte rápido de una foto, la insertaremos en un fondo y vamos a añadir un par de efectos y posteriormente editaremos un par de motivos dentro de nuestra foto para que tengamos un bonito efecto y comenzaremos de esta manera este video es válido para los que tengan el programa dentro de Mac o PC, así que mucha atención y comencemos lo primero será crear un nuevo documento, para los que tengan Mac es Comando N y para los que tengamos Windows es Control N hacemos un nuevo documento, en este caso yo ya tengo las medidas que es 12 por 18 inches que es pulgada la resolución la podemos dejar en 150, más adelante les voy a explicar que significa esto el Color Mode está bien así, RGB Color, profundidad 8 bits y el color del fondo puede ser White o para los que lo tengan en español es blanco y aceptamos ok, vamos a rotar nuestro lienzo, para eso nos venimos a imagen o image rotation y lo rotamos a 90 grados para que tengamos esto ahora movemos nuestros recursos a nuestro nuevo documento comenzamos a cerrar estos pestañas que ya no nos sirven eh, arrastramos esto eh, perdón más acá ay, ay arrastramos oh, duplicamos nuestra capa tengo problemas para arrastrarlo ahorita arrastramos eh, este es un pequeño recurso que lo tengo por acá lo vamos a arrastrar también para que veamos que una especie de crédito que le dejaremos a nuestro arte ok, ya tenemos nuestros recursos acomodaremos un poco el orden de las capas hacemos un poquito grande nuestro fondo manera de adaptarlo a nuestro documento sin deformarlo, verdad aquí vamos a distorsionar un poco sin perder perspectiva en la imagen lo acomodamos un poco nuevamente para deformar nuestra imagen, verdad lo que están iniciándose en el programa es control T para agrandarlo de una manera uniforme presionamos Shift y hacemos esto en una esquina cualquiera del lienzo y vemos como nuestra imagen se va agrandando de manera uniforme sin distorsionar esto es solamente si presionan Shift ok ahora hacemos un recorte para que perdamos esas orillas que no las logramos percibir y ya tenemos nuestra imagen nuestro fondo adecuado a lo que es nuestro lienzo aquí podemos ver las líneas como se dibujan ok aceptamos ahí y ahora vamos a trabajar nuestra fotografía hacemos un poco grande nuestra foto como les dije control T hacemos clic sobre una esquina y nos desplazamos de esta manera ahí vemos como se deformó la foto porque solté el Shift antes de tiempo aceptamos y ahora vamos a proceder a lo que muchos ven como un dolor de cabeza que es cortar nuestra fotografía para ponerla dentro de este fondo existen muchas maneras yo voy a explicar una un poco rápida verdad para los que estén en su casa lo pueden hacer de otra manera utilizando la herramienta pluma o diferentes maneras de selección para recortar ya sea la máscara de capa en este caso voy a usar un filtro interesante dentro de Photoshop que en la versión CS4 pues ha desaparecido pero si alguno tiene algún problema de instalar este filtro pues pueden mandarme o dejarme un mensaje y yo les explico como ponerlo el filtro en cuestión se llama extraer para que lo tengan en español en el caso de lo que los tengamos en inglés es extract hacemos clic y vemos como nos aparece un recuadro verdad con diferentes opciones nosotros vamos a utilizar esta opción que está acá que se llama es el pincel y comenzamos a dibujar verdad primero hacemos un zoom bastante zoom la clave de esta herramienta es tener bastante zoom para poder visualizar la precisión que vamos a tener dentro con el mouse perdón y comenzamos a dibujar verdad sobre las orillas yo lo voy a hacer un poco a la ligera ustedes en su caso lo pueden hacer un poco despacio verdad con un poco más de tiempo yo por cuestiones del video verdad vamos a hacer un poco ligero empezamos a dibujar ok para los que estemos en su casa pueden estar practicando esta herramienta es un poco compleja ya que nos exige mucha precisión en nuestra mano con el mouse pero es muy interesante ver como cortaremos nuestra foto en estas zonas esta herramienta tiene una clave en zonas un poco así como la que vemos acá que son un poco no tenemos mucho cabello ni bordes extraños sino que los bordes son un poco finos podemos utilizar el pincel en una manera bastante pequeña y vamos a conseguir un corte casi perfecto que lo podremos mejorar con una selección que más adelante la vamos a ver aquí se me fue un poco pando deshacemos seguimos dibujando repito yo estoy haciendo esto un poco a la ligera verdad por cuestiones de tiempo por el video no se nos haga muy largo todo esto estoy dibujando a grosso modo ya vemos que ahí me deformé un poco y podemos perder esa perspectiva esa calidad que deseamos hacer en nuestro nuestro documento verdad estas partes de acá del cabello para no perder que no se vea el corte podemos hacer el pincel un poco más grande es este lado hacemos el pincel un poco grande para que a la hora que el programa corte lo haga de una manera inteligente sin que se vea aquello todo puntudo o esos bordes un poco raros donde se nota lo que hemos dibujado exactamente y que quede el borde un poco difuminado ya que es cabello el que estamos recortando en esa parte hacemos zoom otra vez la manera de hacer zoom para acá y que tenga un poco de rapidez es control barra espaciadora para los que tengamos MAC es comando espaciadora seguimos dibujando acá no hay problemas que dibujemos de esa manera un poco extraña verdad pues porque el programa hace de una manera inteligente y el va a interpretar ese borde recto que tenemos abajo acá me fui un poco pando seguimos dibujando necesitamos para quitar esta línea un poco rara que nos quedó por este lado borramos seleccionamos esa herramienta borrador y quitamos esa línea volvemos a seleccionar nuestro pincel deshacemos un poco el zoom y esta parte es un poco delicada ya que refiere a la cara y no podemos deformarla mucho así que mucho cuidado a la hora que estén practicando traten de dibujar cabal sobre lo que es el borde para que tengamos excelentes resultados en nuestros montajes o diversidad de cosas que queramos hacer acá dibujamos espacio esta herramienta la podemos utilizar ya sea en fotos o en cualquier imagen o cualquier objeto que queramos insertar dentro de las причinas las las az las 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 ellas